Amigos de las redes sociales, muy buenos días, bienvenidos, gracias por la enorme oportunidad que usted me permite de saludarles. Abrimos estas ventanas de comunicación digitales, le agradezco a usted que me acompañe a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y es. Bienvenidos viernes hoy, la información nacional más importante. El cantante Luis Miguel ha cancelado su concierto en Mazatlán, Sinaloa, debido a esta oleada de violencia. Iniciará ahora el proceso para la devolución del monto de los boletos. No es el único cantante, ya hay varios que han cancelado en la noticia internacional. El huracán Jelen ha tocado tierra pasada las 11 de la noche, hoy en la costa de Florida en categoría 4. Al último reporte ya hay una víctima fatal. Lo más relevante esta mañana, la información desde Yucatán. El último informe de gobierno de la administración de Mauricio Ira ha puesto al descubierto. Dicen que las comparecencias no cumplen con su propósito. Esto fue asegurado por los diputados del partido Morena, quienes quieren hacer un cambio en este ejercicio de comparecencias. Y lo más importante esta mañana, la información de clima. Bueno, pues llega a la península de Yucatán una nueva onda tropical para este fin de semana, a partir de mañana sábado. Así que se mantendrá el potencial de lluvias. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarles hoy viernes. El calendario nos recuerda que estamos a 27 de septiembre. Vamos transitando en el día 271. Faltan 95 días ya para despedir este año 2024. Hoy les deseo un viernes con metas alcanzadas. Vamos de lleno a la información meteorológica de esta mañana porque, por supuesto, hay noticias importantes. Señoras y señores, estemos muy atentos a los reportes que puedan emitir las autoridades meteorológicas porque el más reciente, el Centro Nacional de Huracanes, está alertando de un 20% de un nuevo desarrollo ciclónico aproximándose a la península de Yucatán. Seguimos en temporada de huracanes. La próxima semana se tendría mayor certeza de esta trayectoria, pero desde ayer se mantiene extrema vigilancia en el Caribe por esta nueva posible amenaza ciclónica. Por otra parte, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional me informan esta mañana de la llegada a la península de Yucatán de una nueva onda tropical. Esta estará llegando ya este fin de semana, mañana sábado, que mantendrá este potencial de lluvias en todo el sueste mexicano. El Boletín Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua también nos informa que hoy viernes el viento será de sur y suroeste y tendremos este arrastre de humedad del huracán Helen que está jalando la humedad del Pacífico donde se encuentra este huracán también John. Así que finalmente John está alimentando también a este huracán Helen. Los chubascos vendrían del sur y suroeste. En concreto, prepare paraguas porque tendremos un fin de semana con lluvias generalizadas tanto en Yucatán como en Campeche y en el estado de Quintererón. Todo este fin de semana. Damas y caballeros, vamos a reconocer las tres noticias más importantes nacional, local e internacional. Comenzamos con el tema nacional. Los abrazos y no balazos como política del gobierno del presidente López Obrador han obligado a cancelar un concierto en Sinaloa del cantante Luis Miguel que se tenía programado para este fin de semana en Mazatlán. Finalmente el cantante dijo, mejor por seguridad no vamos a exponernos. La promotora de eventos ha emitido un comunicado en el que dio estos detalles del proceso para la devolución inmediatamente del monto de los boletos. Pero hay que destacar que la semana pasada la agrupación Belanova también anunció la suspensión en Culiacán de una de sus presentaciones para el 20 de septiembre por el mismo tema, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. Un par de días después también la cantante Alejandra Guzmán había anunciado y confirmado que se estaría, vaya, que se pospondría su concierto programado para este sábado 21 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples en Mazatlán, Sinaloa. Finalmente son varios artistas que prefieren mejor mantener la seguridad por esta oleada de violencia en Sinaloa. Vamos al terreno de la información local. Se rompe la armonía en el Congreso del Estado con este gobierno del Estado de Yucatán y el Congreso. En un análisis del último informe de gobierno de la administración de Mauricio Vila, que hoy se encuentra de licencia en el Senado, puso al descubierto que las comparecencias no están cumpliendo su propósito de transparentar las acciones de la administración estatal. Esto según los diputados del partido Morena. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, William Mojorte, anticipó que se tiene que modificar sí o sí este formato de la glosa del informe de gobierno, así como también las comparecencias de estos miembros del Gabinete del Estado de Yucatán, del gobierno, ya que dicen no están cumpliendo con sus objetivos. ¿Por qué? Porque lo que los diputados le preguntan, los funcionarios no lo responden. Según dijo, el esquema actual no permite que haya información precisa en torno a las acciones emprendidas o un diálogo de preguntas y preguntas. Vamos ahora al terreno de la información internacional. El huracán Helen ha tocado tierra pasadas las 11 de la noche en la costa de Florida en categoría 4. Están viviendo un momento de pesadilla. Ahora los pronósticos describen un posible escenario catastrófico para hoy viernes, tras registrarse enormes marejadas que podrían incluso devorar casas enteras y vientos devastadores. El gobernador de Florida ha declarado desde el día de ayer por la noche el estado de emergencia en todo el territorio de Florida, al igual que lo hicieron los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur en numerosos condados de sus estados. Insisto, hoy se vive una situación de extrema emergencia, un huracán en categoría 4 totalmente preocupante. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, ha declarado que todos deben tomárselo extremadamente en serio y en las últimas horas ha emitido ya dos declaraciones de emergencia para los estados de Alabama y Carolina del Sur. De hecho, las autoridades han pedido a los ciudadanos que se protejan, que se resguarden en sus casas, con estos refugios acondicionados para esta noche, esta madurada y vaya todo el día de hoy. Hasta el momento, se reporta también un fallecido en Tampa por el impacto de una valla sobre un vehículo y otros dos decesos por los efectos de un tornado en Georgia. Ambos hechos ocurrieron antes de que este poderoso huracán Helen, que rozó la península de Yucatán, hoy esté afectando a las costas de Bucatán. Damas y caballeros, estas serían las noticias de esta mañana. Y el decreto de hoy viernes no estamos para intentarlo, estamos para lograrlo. Soy Antonio García y como que ahora mañana, primero, por supuesto, agradecer la enorme vaya gentileza que me ha tenido toda esta semana de poderme permitir informarle, saludarle y lo más importante, que mantenemos esta comunicación abierta. Y hoy viernes quiero pedirle un favor especial. Conservemos una sonrisa. Hasta el próximo lunes, que nos vamos a ver. Les deseo un excelente fin de semana. Ánimo. Muy buenos días. ¡Gracias!